El diagnóstico Bueno, yo le hablo con el médico le pido un diagnóstico le pido un diagnóstico tengo un diagnóstico él me toca, me agarra del hombro y me dice no hay diagnóstico para darte el único diagnóstico que te puedo dar es que reces mucho ninguna esperanza me le dieron y y yo un ataque de nervios de llanto no me pudieron sacar de ahí de la terapia me tuvo que dejar tirada en el suelo a la par de él Descompensada y bueno, fue de terror y quizás que ahí fue a tu mente todo el reclamo que has hecho todo el tiempo anterior ¿no? Mira, yo cuando me dijo así yo me sentí muy culpable yo yo me culpé de todo el problema de Brian porque yo dije no quise tener más hijos y traigo un hijo para sufrir me sentí mal me habló el médico me habló la psicóloga me puse mucho en contra de Dios en ese momento mal mal, mal porque yo no podía creer que una criaturita tan chiquita estuviera sufriendo tanto y verla que se me moría que se me moría y bueno y ya gracias a Dios de ahí empezó yo nunca los tres meses con él ahí sentó en una silla plástica y de ahí me tiraba al suelo porque se me bajaba la tensión no comía llegué a pesar 45 kilos vestida no tomaba agua no sé cómo sobrevivir yo siempre digo por ahí no podemos recordar una mamá que no, 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 no sé pero Dios te da fuerza justamente eso es Dios te da fuerza Dios hizo muchos milagros mi hijo Gustavo que has visto más allá del diagnóstico científico de estos médicos cómo comenzaste a ver ese paso esos tres meses en ese momento él despertaba viste cada 15 días mejor pasaba unos días se despertaba dos veces pero ¿inducía en el sueño o era que su organismo era? no, no era él su organismo no estaba inducido el coma él solito entraba en coma lleno de cablerío de todo mi vida cuando él se despertaba él siempre me encontraba apoyada en su cuna y yo llorando yo siempre acariciándolo llorando y hablándole y él me decía me secaba las lágrimas y me decía me lloré mamita me decía estoy bien así me decía y yo trataba de estar fuerte pero no, no podía el médico un día me habló y me dijo te vas a tener que poner bien trata porque si no yo no te puedo tener así porque vivís desmayada y ahí en el hospital de niños no te atendían claro no había no es un espacio para un adulto no yo me descomponía y quedaba ahí hasta que yo volvía en sí tal vez y a todo esto vos allá eh tu esposo aquí sí y esa esa conexión ese contacto cómo era decir pasar un parte médico era era con dante sí y es que él viajaba todos los días ah él se iba todos los días dedo hasta dedo se ha ido porque no ha tenido para el boleto viajaba todos los días él salía de trabajar y se iba para allá porque él después de los de los quince veinte días que él estuvo en coma ya él que ya empezó digamos no a mejorar pero como que ya podían hacer algo por él mhm porque el médico lo que quería es poner un jolte un sí un jolte para eh que drenara el riñón bien porque tenía el riñón dañado sí tenía dilatado muy dilatado entonces yo necesitaba comprar ese ese prótesis no tenía dinero me dice yo mañana a las siete de la mañana yo lo tengo que tener yo tuve que dejar mi hijo sola en el hospital y salir a buscar me dio la dirección sin conocer agarré un taxi tenía monedas que me llevaba el tío de Dante y le digo necesito ir a esta dirección y me llevo un taxista mira y me lleva a una droguería grande que es en un subsuelo que está cerca del sanatorio Allende el ronger el ronger el ronger bueno la saqué fiada y te lo dieron me lo dieron bueno eso es todo milagro ¿no? porque era una ciudad tan grande no, no, no yo no me abandono vos sabés lo que le dije le conté la historia le conté cómo estaba mi hijo que yo estaba sola que mi marido llegaba el otro día recién con la plata porque yo llamo a la fábrica y le digo desde lo que salía eso porque mi marido tenía que llevar plata llévelo señora si lo tenemos se lo damos le digo pero yo le firmo documento le dejo me hicieron firmar un documento y le dejé mi documento si, si porque yo digo sin palabra no entendés sin conocerme nada bueno el taxista me esperó había hecho un recorrido y le pregunté cuánto era y me hice nada no le digo recíbame lo que tengo así que le dejé unas eran cuatro con cincuenta setenta y cinco de moneda cuatro pesos y ¿con qué pagas eso? yo siempre vos sabés que nunca más no recuerdo la cara del taxista y siempre le pido a Dios que me lo pongan en camino sin palabra bueno al otro día llega Dante a las diez de la mañana Brian ya que entró al quirófano me dice el médico si yo logro poner esto pasamos de un FIA 600 a un cero kilómetro me dice ¿te volvió el alma del cuerpo ahí? sí yo siempre positiva yo cuando mi hijo ya empezó a despertarse ella después de yo positiva a mil sale el médico del quirófano yo siempre con su ropita en la mano llorando 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 sale el médico y me hace no yo pegué un grito le digo se me murió y me dice no tranquila no se murió no pude hacerlo tengo que abrirlo me dice pero ahora no lo puedo abrir porque él está con mucha infección tenemos que hacer una transfusión de sangre otra cosa que se sumaba se le había hecho un hongo a él la infección tanta infección que él tenía que la tuvo mucho tiempo se le había hecho un hongo yo tengo el mismo grupo sanguíneo que mi hijo me bajo a hemoterapia a dar sangre no me dice usted no puede dar sangre en el estado que está débil claro vaya, coma, duerma unas semanas y venga de sangre claro así que urgente llamar tenía teléfono público porque yo no el celular si, si no existía no, si no existía así que como era que el teléfono público llamaba a la planta con el Dante ubicarme a buscar dadores de sangre porque yo tenía sangre ahí pero si yo llevaba era mejor para el nene porque usted es conocido así que me llevó dos dadores de sangre el Dante que fue el Gustavo Castro y Busto gente que también de la fábrica de por vida agradecidos no porque no, no, sin palabras sin palabras te digo ellos quisieron verlo mi hijo se descompuso Gustavo se descompuso cuando lo vio porque nunca pensó verlo así que estaba muy flaquito muy si, no él no te digo que parecía un nenito del África y cuando le sacaron todo ese apudo el estómago se le pegó con el espinazo estaba re deteriorado era 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 amarillo y que tiempo tenía ahí un año y ocho meses él cumplió los dos añitos ahí en el hospital el hospital tenía el primero el el ocho de diciembre cumplió los años el diecinueve ellos me dieron el primero de octubre el diecinisiete de diciembre me dan el alta me dicen te vas pues ya le habían hecho un montón de cirugías ya porque encima aparte que la primera cirugía que le hicieron Río Cuarto le arruinaron la vejiga y después tuve un cáncer después a los tres años le hicieron otra cirugía me dice el médico te vas a ir de alta del hospital me llevaron al CONCI al centro a hacer el estudio de evaluar el riñón cuanto tenía y le daba un cincuenta por ciento estaba funcionando bien y el otro cincuenta estaba para sacar me habla el médico y me dice ahí no lo podían hacer por la contaminación que había falta de personal de todo se le hace en la clínica de ALAC la cirugía y ya se le cerraron en pediatría bueno tuvimos que juntar la plata porque no teníamos la plata siempre incondicionando el dinero para estas cosas la fábrica yo siempre digo la fábrica Dios la fábrica los médicos me salvaron mi hijo porque ellos me ayudaron todas casi todas las cirugías bueno teníamos una parte me faltaba otra viste la fábrica me dio una parte mi hermana la madrina yo después murió mi hermana la madrina de Brian me había dado un cheque de quinientos pesos me salía tres mil treinta y cinco mil pesos tres mil quinientos tres mil quinientos una locura de dinero para esa época una fortuna me dice bueno yo voy a tener que internar bueno había que sacar el riñón nos habla el médico dice va a internar va a venir el diecinueve sin internar usted a las ocho tiene que ser internada bueno perfecto yo el diecinueve vine fui a Córdoba me interna y me vine a descansar digamos a reponerte algo y nos fuimos pero ella él tenía sonda puesta permanente porque no orinaba no podía orinar bueno llegamos nos internamos a las al mediodía entre el quirófano me dice bueno antes de entrar al mediodía del quirófano me dice bueno yo le voy avisando que si hace falta dejo ese riñón si no es conveniente dejar ese medio riñón yo lo saco todo lo saco entero si doctor yo es mi hijo usted hermano es de Dios y es usted usted sabe usted sabe usted sabe yo 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 y y y